El COVID-19 ha obligado a los residentes de Villa Altagracia a dotar un estilo de vida diferente al que estaban acostumbrados. El movimiento de vehículos, así como de personas, deja entrever que los ciudadanos de alguna manera comienzan a salir a las calles como parte de la desescalada económica. La calle Duarte de Villa Altagracia es transitada por motores, carros, guaguas, entre otros vehículos, desafiando el coronavirus que permanece en acecho de aquellos que lo desafían. Pese a la reapertura económica, el comercio sigue rezagado. Según estaba cerrado, la gente estaba como de que abrieran los negocios para comprar lo que necesitaban, pero ahora se ha calmado un poco. Vamos a ver cómo va siguiendo marchando después de que vayan abriendo todos los negocios. No están ni muy bien ni muy mal, están ahí entre dos porque la gente no quiere salir. Usted sabe, algunos salen arriesgándose con este virus que anda. Durante el día las personas se aglomeran en los principales comercios de alimentos y mercado municipal. Algunos ciudadanos esperan un mayor dinamismo económico en Villa Altagracia. La situación en Villa Altagracia es que no hay empleo, no hay nada. Entonces ya ahora mismo con todo esto parado, la gente no tiene comida, no tiene nada. Sin embargo, los comercios colocan señalización e instructivos incentivando el uso de mascarilla para evitar el contagio comunitario de la pandemia de COVID-19. Los Villa Altagracianos esperan que a medida que pasen los días se reactiven la actividad económica. Desde Villa Altagracia, Roberto Brito, Informativos de Lentillas.